Nosotros esperábamos una entrega de 130 casas, o sea, son una entrega que iba a ser en dos partes. Van a entregar 50 nada más, de las 50, o sea, va a ser media manzana de la 1 y media manzana de la 2 nada más. Y querían entregar algunas de las 3 que faltaban pintar, pero todavía no las iban a entregar. ¿Cuál fue el argumento de la municipalidad? Dijeron que faltaban cosas, el deterioro del tiempo, casas que faltaban pintar, problemas de infraestructura, habían aparecido pisos levantados, robos y diferentes cosas. ¿Son todas las cosas que ustedes venían denunciando? Eran las cosas que veníamos denunciando hace un montón, hace un montón. Entonces, bueno, la gente se cansó y por estas circunstancias que salimos a los medios, salimos a marchar, hicimos un montón de cosas. Bueno, logramos ahora la entrega de estas 50, que estamos felices por los que la van a recibir, pero no es lo que esperábamos ahora. Y lo que nos prometieron hace un tiempo atrás, cuando salimos a dar la nota, dijeron que iban a entregar 130, no 50. Ustedes notaron, cuando les hicieron este anuncio, la cantidad de personas que están trabajando, ¿era la adecuada? ¿Qué han notado en la obra? En su momento, cuando arrancaron, era poca gente. Ahora sigue siendo poca. O sea, hay 20 personas, más o menos, que para 260 casas no es nada. Y se complica mucho con el tema de la gente, que no sabemos qué hacer. La gente tiene que llevar a sus hijos al jardín, a la escuela, y no sabemos dónde vamos a estar viviendo. Por eso también nuestro apuro y nuestra desesperación. Hace dos años se declaró la emergencia habitacional, y tendrían que haberlas terminado, y eso no se cumplió. ¿Cómo van a continuar ustedes en cuanto a los reclamos? ¿Hay posibilidades que se las entreguen así como están, las más avanzadas? Mira, nos dijeron que iban a entregar las casas a medida que se terminen, y el vecino que quiera las casas iba a tener que ir con el abogado de la municipalidad, que es el abogado que está siempre con el auken, y iba a lavar un acta, y en ese acta iba a decir los faltantes. Si faltaba algo y el vecino que estaba de acuerdo, entraba el albanil y se terminaban las cosas mientras estaban ahí adentro. Pero no es lo que tendría que ser, la casa tendría que entregarse terminada, con todas las cosas que nos prometieron, y no va a ser así.